Y esto es Colombia y Cueputa Y si me dan cuenta, ya no hay quien me pare Soy una rompera, rompera, rompera Vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como las gorillas Nosotros caminamos, las manos hacia arriba Las manos hacia abajo, como las gorillas Nosotros caminamos Soy una rompera, y vengo a alegrarte Para que tus penas, se vayan a amarte Soy una rompera, rompera, rompera Vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como las gorillas Las manos hacia abajo, como las gorillas Las manos hacia abajo, como las gorillas Hola bebé, que más puede Estoy llamando Palmas hacia arriba y arriba Hacia el coro que arranca ¿Qué dice? ¿Qué dice? Básico y Bate Chocolate Básico y Bate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el todo Misteriosa Misteriosa, ella bailaba Yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada, en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara, y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado, se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo Ni dónde vivo Ni me he enterado Ya siento palmas de arriba y arriba Se echó pli Y por qué, lo que dice que dice llora Y por qué, lo que dice que no hay Por eso, fiqui, fliqui, 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 fliquitona Dale friquitona Por eso, fiqui, fliqui, 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 fliquitona Dale friquitona Por eso friki, 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 friki Friki Tona, yo soy friki Tona Oh no, ella es friki Tona, en la cama ella detona Con su movimiento cualquiera ella está zona Yo hace de espalditos mirando a la popona Cualquiera detona, en esa zona es la marcadora Le gusta el invento, rápido o lento Mami tú lo sabes que de ti estoy sediento Mami dime lo que tú tienes en tu pensamiento Ella es friki, no quiero tener crijeta menos que pase la Gessy Que solo te llamas esa noche, ese es el TV Goni Que no te peleas, duerme contigo hasta que llegue la moni Let's go good morning Friki Tona, nunca se quita, nunca se canta, siempre te da encerrona Toca lectura, con su cintura, provoca mi hormona Ya que más contra las posiciones, se la sabe toda Friki, friki Tona Por eso friki, 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 friki Tona Dale friki Tona Por eso friki, 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 friki Tona Dale friki Tona Por eso friki, 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 friki Tona Dale Risky Donut Por eso Tikki Tikki Y君 Me das tan olvido Oye chiquilla Me das tan olvido te ataco a la villa No quiero ver si en verdad tienes babilla Y que la cama tu haces maravilla Y yo Seguidita, seguidita Peligro, oh oh Seguidita, caliente Eh eh Digo a Seguidita, daddy ya Oh oh You know baby Soy lo que yo quiero baby Come on Modélame así, enamoradme Díbetelo así, enamoradme Modélame así, enamoradme Díbetelo así, enamoradme Díbetelo así, enamoradme Ella explota como en Isbeth Ella como Pipa de Crab Se ve como Tyra Banks Salgo a ella, ella es la nena tu daddy Su Betty, su sexy Betty En otro nivel, tocarme no la pueden ver Mami frente al webcam, fácil seguir mi plan A la cosa de la tuya como nadie la sabe hacer Ponte para el foco, me saque la loto Ahora dame la pose, pa' sensual que sepa bebé Modélame así, enamoradme Díbetelo así, así, enamoradme Vosa, vosa, vosa Díbetelo así,�ose Modelé, modelé Ella me pide que recate, me pide que recate, me pide que recate, me pide que recate. Me le pide que recate, me pide que recate, me pide que recate, me pide que recate, me pide que recate. Recate el domicilio, escuché lo grito de auxilio, ando con un palud en silio, pa' brindar talibio. Esa gente de ese mariquilio, se me abarto lo que pase en un video. Yo soy el único que esta bomba retona, yo soy el único que conoce bien su zona. Yo soy el único que esta bomba, yo soy el único que esta bomba, yo soy el único que esta bomba. Soñado! Y bueno, un par de cosas también me advantages por eso.